por los incendios y el trabajo realmente intenso que tuvieron que hacer los bomberos voluntarios de Iguazú. No sé por qué Iguazú, no sé qué pasó en Iguazú, tal vez Jorge Antonovich, a quien vamos a saludar ahora, tenga alguna explicación de que por qué Iguazú de alguna forma tuvo esta situación, estos episodios de tantos, creo que como 20 focos de incendio, una cosa así. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, también tu compañera, buen día. Sí, sí, estamos con Marité Bebía acá. Jorge, contame un poquitito, bueno, primero, ¿están sofocados los incendios que tuvieron ahí en Iguazú? Sí, mira, Gustavo, justamente anoche hubo una conferencia de prensa en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad, donde, bueno, daban a conocer justamente que, bueno, ya estaba todo totalmente solucionado, totalmente, digamos, se había combatido por completo, digamos, estos focos de incendios, no solamente en la aldea en Iguazú, sino que también hubo, digamos, focos de incendios en diferentes puntos de la ciudad, bastante graves, sí, pero, digamos, donde estaba más localizado, donde estaba más, de mucho más difícil acceso, digamos, eso era lo que complicaba mucho la situación también, era justamente en la aldea en Iguazú y donde también, digamos, hace el límite, sí, con el parque provincial Puerto Península. Tenemos que recordar que venimos, o veníamos, mejor dicho, con una cantidad de días, no sabría precisarte, pero muchísimos días sin tener lluvias. Había, hace cosas más o menos de 20 días atrás, había caído, digamos, de madrugada una lluvia, pero no sirvió, en definitiva, para, para, digamos, ni siquiera mojar la tierra, o mejor dicho, la tierra estaba tan seca y la vegetación tan seca que, digamos, no causó ningún efecto, ¿no? Entonces, y por supuesto, el pedido también a todos los vecinos, las campañas, en los medios de comunicación, para que no quemaran nada, o sea, hay una costumbre, hay una cuestión cultural que hay que erradicar, que es aquel que corta el pasto, juntó, juntó las hojas, y bueno, esas fueron las situaciones que se dieron en los diferentes puntos de la ciudad. Bueno, el barrio Santa Rosa también fue uno de los barrios muy afectados, tenemos que recordar que en las riberas del río Paraná está esa franja entre lo que es el río y lo que es en la barranca, ¿no? Pues tenemos, digamos, una situación diferente a lo que es posadas, para graficar un poquito, posadas es más llano, ¿sí? Y sin embargo aquí en el río, digamos, está como más encajonado y, digamos, tenemos unas riberas y unas pendientes muy pronunciadas y, digamos, en ese sector se da, digamos, no, yo diría que hasta no vegetación, sino que es malezas y estaban realmente, no eran malezas, era combustible eso, porque estaba súper seco y, obviamente, cualquier chispita, cualquier colilla de cigarrillo o, inclusive, también el famoso efecto lupa que producen los vidrios, ¿no? Sí, Jorge, te hago una pregunta un poco a la distancia, ¿conoces? Vivís en Iguazú, yo apenas conozco un poquito. Da la impresión de que Iguazú tiene una particularidad, y quiero que me digas si es así como uno supone. Hay mucha gente, mucha concentración urbana en zonas donde hay muchos árboles, por la propia característica de Iguazú, que la gente ocupa espacios o se va, digamos, instalando donde puede, entonces vos tenés una población que está, de alguna forma, conviviendo con el bosque, con la serba, con los árboles, con la capuera, y eso aparentemente predispone a este tipo de situaciones. ¿Es así lo que está pasando en Iguazú? Sí, también, sí, por supuesto, digamos, es que tenemos un crecimiento que se fue dando y muchas veces de manera desorganizada, muchas veces no, situaciones desorganizadas. Primero viene la ocupación de la tierra, gente que se instala, después esa gente muchas veces termina vendiendo lo que denominan la mejora y se van trasladando, ¿no? Lo que pasa es que ya llegamos a los límites de la ciudad de Gustavo Humo, que conoces Iguazú, sabes que por un lado tenemos el río Iguazú, por el otro el río Paraná, y después en los márgenes tenemos el parque provincial Puerto Península y el parque nacional. O sea, no hay más margen para seguir estirándose. Y bueno, lo que vos dirías es que esa situación está desorganizando, ¿sí? Sí, por supuesto. Y bueno, te digo, en la conferencia de prensa de la noche justamente mencionaban eso y también los bomberos, charlando con ellos, nos comentaban que no solamente estaban ellos trabajando, Gustavo, el día jueves, perdón, el martes, y ayer, martes por la tarde, y ayer miércoles había más o menos unas 80 personas, hablando de brigadistas, ¿eh? 80 personas trabajando, o sea, un material, una cantidad de material humano importantísimo, digamos, trabajando en las aldeas y ahí en los límites del parque provincial, que era personal de bomberos voluntarios de Iguazú, gente de generarmería, gente de policía general argentina, gente del ejército, y por supuesto, una cantidad importantísima de personal de la municipalidad, ¿sí? Con máquinas, con los camiones cisternas de la municipalidad, haciendo la poniatura, o sea, un trabajo arduo, muy difícil, te decía, muy difícil acceso, pero que ayer a horas del mediodía, o pasado mediodía, ya estaba totalmente, digamos, aflacado el fuego, y por suerte, después a la tarde, vinieron las lluvias, no muy intensas, ¿no? Pero ya, digamos, dio un respiro, dio un respiro, y ojalá que estas lluvias sigan, ¿sí? Está pronosticado que va a haber, por lo menos, al sábado domingo. Sí te iba a preguntar eso, justamente, sí, el pronóstico del tiempo para Iguazú estos próximos días. Sí, bueno, eso es lo que dice el pronóstico, hasta el sábado o el domingo vamos a tener lluvias. Ojalá. El tema es que llovió, sí, después paraba, volvía a llover, paraba, volvía a llover, digamos, de manera intermitente. En estos momentos no hay precipitaciones, está anulado, pero, bueno, esperemos que se reanude, precisamos lluvia, por lo menos dos o tres días, una buena lluvia, para estar tranquilos. Nos decían los bomberos, esto nos da un respiro, nada más, y no podemos bajar los brazos porque dice, si mañana sale el sol, y tenemos que estar en alerta nuevamente. Bien, Jorge, excelente tu informe, te mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias por tu aporte. Muy amable. Hasta luego. No, por favor, por favor. Hasta luego, hasta otro momento. Bueno, Jorge Antonovich, es el hermano de Mario, que anda de viaje. Vos sabés que el tema es muy grave, es muy serio el tema de Iguazú, porque de pronto vos podés tener incendios en otro lugar, ¿no es cierto?, donde vos tenés bosque, o vos tenés monte. Se incendia el bosque, se incendia el monte, bueno, hay que apagar el fuego porque los árboles se están quemando y los animales y demás. En el caso de Iguazú, la complicación es que está tan ocupada la tierra, tan densamente poblado todo, pero corre peligro la gente, donde se incendia un sector de bosque o de selva o de capuera, tenés gente ahí viviendo, tenés gente porque la gente ocupa todo el espacio que puede, entonces tenés un problema serio por el riesgo humano, además del desastre ambiental que se provoca por el fuego. latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Redes Ciudadana 96.1 Radio, para los que aman la radio. Whatsapp 3764 145798. Bueno, ya son casi las ocho y media. Casi las ocho y media, faltan seis, cuatro, tres, dos, uno, segundos y treinta, ahí está, ocho y treinta. Mucha gente, quiero decir esto, déjenme decir esto, mucha gente, mucha gente me hace saber que está muy feliz por tu incorporación. Sí, muchas gracias, muy amable, qué bueno. Nos felicitan por tu incorporación, así que nada, quería desaltarlo, decirlo, agradecerte a vos y a tu familia. Muchas gracias. También me siento muy complacida de estar aquí, así que es mutuo, es mutuo. Así que gracias, gente, nos encontramos mañana. Dale. Sí, volveré. ¡Ven ahí! Y cuando mi balsa estilista partiré hacia la locura, con mi balsa, con mi...